Rector de la Universidad, hablábamos aquí antes de ayer con Alfredo Rebori, decano de Económicas y manifestaba su preocupación por la toma del campus y decían que, bueno, usted de alguna manera había admitido que había colaborado con los chicos de la toma. ¿Qué puede decir usted, Rector? Sí, dos cosas se interpretaron de lo que dijo Alfredo, alguna la dijo muy claramente. Una es que yo había incentivado que la toma ocurra, cosa que desmiento absolutamente, como he dicho en un reportaje que hice con Beatriz, Leonardo de acá, le digo también, sería lo más insólito, ridículo y tonto que un rector pueda hacer es generarse un problema con algo que no tiene absolutamente nada que ver con las gestiones que uno hace en otro lugar y con lo que es la historia de la universidad y de este rectorado. Así que eso totalmente desmentido. Lo otro, a raíz de que después creo que alguien le debe haber dicho a Alfredo que no había sido así como él lo describió, me llamó a la tarde y aclaramos ahí, yo se lo dije a él y lo repito acá, no es que nosotros dimos de comer a los estudiantes, lo que hicimos a solicitud de la federación de estudiantes, tampoco que es un órgano representativo y que tiene voz en el Consejo Superior y demás, es ceder el espacio del comedor para que hicieran las asambleas y para que la comida que ellos llevaban la pudieran eventualmente calentar ahí o preparar en el comedor con la supervisión de un no docente una vez y dos no docentes otra vez, pero que no cocinaron. De ninguna manera nosotros suministramos el alimento. Si el espacio, quizás no fue claro cuando contesté en el medio del debate del Consejo Superior el otro día, de donde él trajo ese pensamiento, yo dije que efectivamente ya había garantizado el alimento, pero no que lo habíamos dado nosotros. Lo que hicimos es habilitar el comedor, digamos, respecto de ese tema, ni promoví la toma ni dimos alimento por parte de la universidad quienes estaban haciendo la toma, que por otra parte era el estudiante universitario. Sí, sí. Es extraño de todos modos que Rebori se haya animado, digamos, a manifestar como una verdad que usted había proporcionado el alimento al alumnado, si no lo tenía del todo claro, ¿no? Porque después había sido como una interpretación de otra cosa. Bueno, supongo que fue un error, quiero creer que fue un error de parte de él, más allá de que, como claramente es un opositor a la gestión, porque no nos votó en la asamblea, alguien podría interpretar que lo hizo a propósito. Me llamó especialmente, creo, para decir eso, cosa que, bueno, acepto, digamos, porque quizás eso tampoco fue demasiado explícito. Nadie pensó en ese momento que podía tener la repercusión que terminó teniendo, claro, porque vieron un programa que ve mucha gente. Entonces lo dice y tiene una repercusión, pero no, la verdad es que no, ni la propiciamos. Es más, yo creo que se prolongó demasiado, que si bien no comparto el hecho de, como dice la declaración del Consejo Académico de Económicas que le dio en el Consejo Superior, de que sea ilegal, como la propia decana de Derecho le dijo, no, no es ilegal, bueno, se puede cuestionar si la metodología es buena, y sobre todo la duración. ¿No es ilegal no permitir ingresar a profesores que quieren dar clase? Así dijo que no es ilegal, digamos, porque... ¿Lo dijo quién, perdón? La decana de Derecho. ¿Y usted qué piensa? Bueno, yo no soy jurista, digamos, no sé si es ilegal o no. No, no, pero a ver, yo se lo planteo a partir del artículo 14 de la Constitución. No voy más allá, porque yo tampoco sé, pero el artículo 14 de la Constitución garantiza la libertad de tránsito en todo el país, cosa que acá no ocurrió. Y también de petición y de... Si hay Derecho, pero el Derecho no puede ir arriba del otro. No, pero cuando son, digamos, de la misma entidad, no sé cómo se define, yo, la verdad, no soy abogado. Me animo a decir que no es lo que nos gusta, eso es otra cosa. Es más, puede ser ilegítimo, como podría llegar uno a interpretar que lo es cuando dura demasiado. Pero yo doy un ejemplo que no tiene que ver con esto exactamente, pero sí digo, las cuestiones de reivindicaciones, de lucha y demás, no siempre corren exactamente por los carriles habituales. Como yo dije, digamos, exagerando seguramente el argumento, quizás no tendríamos patia si no hubiera habido Revolución de Mayo, que obviamente fue en contra de lo que estaba previsto por el Virreinato. Sí, tampoco teníamos, digamos, en aquel momento tampoco teníamos la ley que tenemos hoy. En el Virreinato, sí, sí, a eso me refiero. Más o menos. No, seguramente no estaba permitido que se derrocara al Virrein, y sin embargo ocurrió y gracias a eso. Quiero decir, hay que mirar las cosas en el contexto en que ocurren. Hay un contexto de dificultades serias de las universidades públicas que, yo creo, estamos trabajando muy bien a nivel del SIN, de los rectores, nos recibió el presidente, no es que nos recibió, nos invitó a ir el presidente. Obviamente enfatizo esto en el sentido de la importancia que el gobierno le dio a la protesta universitaria. Fue fundamental la marcha. Bueno, fue muy grande la movilización. Absolutamente fundamental. Ahora, que nosotros en Tandil, digamos, hagamos actos que además de un tiempo prolongado, a mí me parece innecesario, lo dije en el Consejo Superior, ¿no? No creo que nos ayude. Cualquier cosa que nos divida a esta altura, cuando hay que estar unidos por la educación pública, por las universidades públicas, marcando las cuestiones que esta universidad ha tenido siempre, me parece que no resulta bueno. Por eso yo de alguna manera también quisiera que esto quedara ahí, digamos. No por mí, sino por la universidad. Rector, y para en realidad aclarar todo el panorama, más allá de las formas y de esta toma universitaria, sí lo hemos visto acompañando, ¿no? Todas las medidas que tienen que ver por respuestas serias y concretas para con la educación pública. Absolutamente. Bueno, ante ayer... Ha estado con alumnos secundarios, ha estado en diferentes actos, también expresándose al respecto. En la marcha de la intersindical, porque creo que tenemos que ayudar a que se visualicen y se entiendan los legítimos reclamos que hay de todo el conjunto de la educación. Había un punto particular de la marcha referida a la educación pública, y nosotros sí queremos acompañar todas esas pedidos, reivindicaciones, necesidades que puede tener el conjunto de la educación pública. Así que sí, pero además, los rectores firmamos el lunes un documento junto con la CGT, en un acto en la Universidad Tecnológica Nacional. No pude concurrir, pero digamos, estamos recibiendo apoyos de distintos lugares de la sociedad, y nuestra universidad en particular siempre estaba apoyada por la sociedad. Entonces, la verdad, a mí me da lástima, digamos, que la sociedad de Tandil pueda llegar a pensar que eso está cambiando por, digamos, lo que pasó, digamos, en esto del campus. Que además, debo decir, no es un hecho aislado. Digamos, hay condiciones para que las cosas pasen. No es que de golpe, esto empezó en Mar del Plata, que todavía está tomada en dos facultades, siguió en San Luis, siguió en Río Cuarto. Bueno, hubo una onda expansiva. En La Plata, en Buenos Aires, hoy. Sí, sí, sí. De las tomas en sí, más allá de esta en particular, de la metodología, ¿usted qué piensa? No, a ver, no es tan sencillo como toma sí o toma no. En principio, uno preferiría, obviamente, que no. Yo creo que las cosas finalmente se consiguen por el camino que estamos siguiendo con el conjunto de los rectores. Y, digo, que nos convocara el presidente y ahí le dijera al ministro, hay que solucionar el conflicto de los docentes universitarios, levantemos el techo del 15% y terminó con que se confirmó el convenio colectivo por el 25%. Más allá de que se piense si es mucho o poco, lo cierto es que se levantó ese pillo. Hemos estado reunidos, yo lo he contado acá, pero con todos los sectores políticos. Las últimas son en el Senado, con el senador Rosas, del radicalismo. Pichetto, del PJ, y Camao Espíndola, provinciales. Y hoy, viajo ahora al mediodía, tenemos una reunión en diputados, también por el presupuesto de la universidad. Es decir, todas estas expresiones, pero básicamente las que ocurren en Buenos Aires, la verdad, por eso la marcha fue tan importante, han logrado que se preste atención y se trate de solucionar. No sé cuál va a ser el resultado final. Un resultado importante fue lo del convenio colectivo. Esperemos que con el resto del presupuesto también esto ocurra. Entonces, digamos, las tomas, en la medida en que, digamos, se quiere hacer un hecho más simbólico para demostrar, puede ser, hubo dos tomas del rectorado antes de esto. Bueno, estuvieron acordadas, generalmente, digamos, cuando hay buena fe, alguien viene y dice, yo voy a hacer esto, acomodémoslo para que no perjudiquemos a nadie y demás. Se organizan. Esto fue absolutamente imprevisto y desorganizado. Entonces, creo que se cometieron varios errores, el principal de los cuales es la duración. Estas cosas no pueden durar lo que duró esta toma. Pero bueno, no soy, digamos, quien piensa tan tajantemente, no, las tomas son una barbaridad, esto es blanco o negro. Hay circunstancias. Lo es como otra forma de arreglar. Y hay que solucionar algunas cosas de la manera político-institucional más favorable. Había gente que pedía que mandáramos la policía. Yo creo, digamos, uno puede decir, y es legal, es lo que... Pero bueno, después hay un incidente, algunos chicos se ponen mal, la policía responde y pasa algo con alguno de los chicos. ¿Quién se hace responsable de eso? Bueno, innecesariamente, digo, porque tampoco es que esto fue eterno. Sí, muy molesto, absolutamente molesto, pero bueno. Está Roberto Tassara con nosotros, dejamos algunas preguntas para el próximo bloque. Sí, para hablar puntualmente del tema presupuesto, porque es muy preocupante. Usted ya hace tiempo que viene diciendo que más allá de que ustedes están administrando muy bien, pero bueno, los recursos se agotan, ¿no? Son finitos. Así que, ¿cómo vamos a seguir? Y yo le quiero preguntar si ahora que Val hoy viaja a la Cámara de Diputados, si va a estar con Diego Bossio. Seguramente, sí, porque... Hablamos en el próximo bloque. Ay, ¿nos puede gestionar una nota? Puede ser, le podemos pedir y a ver qué pasa con la planilla B. Claro. No, ya esto va un poco... No, no. Continuamos aquí con el contador Roberto Tassara, rector justamente de la universidad, y queríamos preguntarle acerca del presupuesto. Bueno, se está debatiendo y demás, pero ¿cuál es su preocupación concreta con que, bueno, se agoten los recursos? Bueno, en principio, por el 2018, yo más o menos lo había anticipado, que tenemos recursos de reservas que estaban previstas para otros usos, pero que, bueno, estamos echando mano a ellas para llegar a fin de año, ahí no debiéramos tener problemas con la salvedad, que no es lo mejor. Lógico. Con lo cual, se han seguido haciendo gestiones para intentar la famosa planilla B. La famosa planilla B. La famosa planilla B. Bueno, lo último sobre eso es que se acordó, entre los rectores, llevamos la inquietud al Senado, a esta reunión que dije, tuvimos a principios de la semana pasada con el senador Rosas, el senador Pichetto y el senador Espíndola, de que hagan las gestiones ante la jefatura de gabinete, para que pague a lo mejor, aunque sea, 20 millones de pesos para todas las universidades. Porque esa planilla excluía 5 universidades, no las tenía, y tenía diferencias muy notorias. Bueno, en el caso nuestro, a favor nuestro, era, básicamente, por la gestión permanente que hace Diego Bossio respecto de ese monto, 55 millones. Pero bueno, si la solución, que además ayudamos a otros, es que, si eso funciona, nos den 20 millones a cada uno, serán bienvenidos, digamos. Porque nuestro déficit... No le van a decir que no. No, es que, lo he dicho acá, lo presenté al Consejo Superior, nuestro déficit va a estar entre 20 y 25 millones, creemos. Estoy diciendo, las tarifas nos están matando, lo que llegó de... Las boletas de gas son tremendas, pero bueno, creemos que vamos a andanecer, 20 millones nos dejaría, digamos, con un uso mucho menor de nuestros recursos propios, y nos estaría facilitando que si el presupuesto 2019, que es lo que voy a hablar ahora, viene muy mal, podamos respirar y funcionar. El presupuesto 2019, bueno, tiene que ver con todo el resto de las gestiones que estamos realizando. Al presidente no solamente se habló del tema salarios, también se le reclamó obras de infraestructura, ahí él fue muy terminante. ¿Qué dijo? No va a haber obras nuevas, ni para ustedes, ni para nadie. Vamos a terminar... Vamos a seguir con los andamios, acá, rectoradas, sí. Y sí. Ya forman parte del edificio. Lo que pasa es, claro, a ver, nosotros tenemos nuestras propias prioridades internas. Y si bien es feo, y nos encantaría tener la fachada para poder entender, somos universidad regional y con fuertes necesidades adicionales en otros campos también. El tema de medicina, que yo lo he dicho, digamos que tiene una matrícula explosiva, requiere una amplia... El proyecto más grande que está parado, aprobado por todos, y que está parado por falta de financiamiento en el Ministerio del Interior, que también lo aprobó, es decir, está todo, el pliego, es el de la Facultad de Ciencias de la Salud, que en ese momento eran 50 millones de pesos, ahora ya eran 0, 80, 100 millones. Pero bueno, pero fuimos por los gastos de funcionamiento, el aumento de las becas, en cantidad y en valor, porque son cada vez más necesarias. El tema de las diferencias de precios, hay problemas con los insumos importados, porque, digamos, los proveedores los tienen en dólares, los han cotizado en dólares, se compran en dólares, y nosotros tenemos el presupuesto en pesos. Bueno, de todo eso estamos hablando ahora para el 2019, y lo hemos hecho con legisladores, y hoy vamos a diputados, otra vez para charlar sobre el presupuesto 2019. El Ministro, en una reunión previa, antes de ir hacia la Casa Rosada, nos juntamos en el Ministerio, con el Ministro y la Secretaría de Política Universitaria, el Ministro dijo que la pretensión del Ministerio era que el presupuesto que se consiguiera anduviera alrededor del 95% de lo que pedía el Consejo Interno Universitario Nacional, el SIN, que hace su propio pedido presupuestario global. Si eso se diera, yo creo que tendríamos un presupuesto... De hecho, digamos, lo más que se han acordado en varios años anteriores, con el gobierno anterior y con este, es un porcentaje cercano al 90% del pedido del SIN. Roberto, ¿no es prioridad en el gobierno nacional la educación pública, o realmente se hace todo lo que se puede y lo que no hay es recursos? A ver, creo que alguna prioridad tiene, por lo menos, no sé si es por las movilizaciones que hacemos o por lo que sea, el sistema universitario, por lo menos llama la atención, no sé si es prioridad, pero llama la atención. Creo que no hay pensamientos uniformes en el gobierno nacional respecto de la educación pública. Lo que dijo la gobernadora Vidal respecto de que los pobres no llegan a la universidad y el tono, además, en que las cosas fueron dichas, me parece que marca por ese lado, digamos, un pensamiento negativo. No ha podido solucionar, no ha solucionado la paritaria docente en la provincia. Hay falencias de todo tipo en las escuelas de la provincia. El gobierno nacional prometió jardines, no los construyó. Mientras tanto, pareciera que hay ministerios como Seguridad y Defensa que reciben aumentos presupuestarios más importantes. Bueno, no sé si es prioridad, creo que no es, creo que nos están atendiendo de alguna manera porque hemos podido visualizar, sobre todo, repito, en Buenos Aires y demás, pero fíjense que, por ejemplo, ministerios como Salud, digamos, han pasado a ser secretaría, no es menor, no es menor. A algunos les parece que es simplemente una cuestión burocrática, no es así. Y de hecho... Pero habían dicho que el presupuesto no se va a tocar, no es que merma el presupuesto por ser secretaría. ¿Para qué lo hacemos? No, a ver, claro, seguramente va a ocurrir y además la atención del ministro, no es la misma un ministro de Salud concentrado en los problemas de salud que un ministro que atiende, entre otras cosas, la salud y que tiene que estar escuchando a un secretario que lo va a atender cuando puede. Es muy claro, por ejemplo, en el sistema universitario, la relación fuerte de las universidades con la Secretaría de Política Universitaria, pero la secretaria que la verdad con las universidades se comporta muy bien, después tiene que ir con el ministro y el que va a la reunión del gabinete y el único que habla es el ministro, que dice que este ministro que tiene este tema, ahora va a tener la Secretaría de Cultura, también va a estar ahí y no sé si no le agregaron alguna otra cosa. Roberto Tassara con nosotros, ya para cerrar. Roberto, una pregunta más política que educativa, si se quiere. Esta charla que tuvimos antes de ayer con Alfredo Rebori, bueno, hablando de las declaraciones de las cuales hablábamos, que usted hizo las declaraciones pertinentes, ¿marca de alguna manera un comienzo? Voy a utilizar una palabra que no es la adecuada, pero para que se entienda. ¿Empieza la guerra por la sucesión del rectorado? No sabría si... Insisto, es exagerada la palabra, pero para que se entienda. Y falta bastante. ¿Y falta cuánto falta? Y dos años. Ah, no puede haber empezado. La guerra se agota. No, no puede haber empezado. No, lo que pasa es que no es por la modalidad estatutaria, la elección de los consejeros que eligen al rector en el 2020 se hace el año que viene. Ajá. En octubre, noviembre del año que viene se eligen los que votan. Correcto. Así que a lo mejor algo de eso puede haber. Yo por ahí cometí un desliz en un programa que estuve en Radio AM. Dígalo, con Javier Leviña. Con Javier Leviña, un programa excelente, me sentí muy cómodo. Lleva muy buenos entrevistados. Bueno, sí, claro, me doy cuenta. Que me sentí tan cómodo que cuando me preguntó, bueno, usted pensó en seguirle, digo, no, de ninguna manera. Y pensó que puede tener algún sucesor. Y yo digo, sí, yo creo que, digamos, Marcelo Abba, que me está acompañando en la cuestión, es un muy buen candidato para eso. A lo mejor eso, digamos, lo escucharon algunos que tienen la pretensión. Hay toda una renovación de liderazgos, digamos. Esto es evidente, veamos, así como yo lo dije en términos de que nuestra gente se va jubilando, se va retirando y todo lo demás, ya, digamos, también los liderazgos cambian, y en el sector estudiantil en este momento muy fuerte. Ah, también eso. O sea, Marcelo Abba es su bendecido. Bueno, en principio sí, claro, sí, ni siquiera le he preguntado a él si está dispuesto Yo me quería dedicar al corte confección, me dice ahora. Supongo que sí, digamos, yo no bendigo a nadie, no. Claro. Lo que me parece es que es un hombre que está preparado para eso. Después evaluará nuestro grupo político y finalmente la Asamblea, lo que yo digo. Bien, Roberto, con muy cortito nada más dos cosas que me quedaron pendientes. Una es saber si había notado merma de alumnado por cuestiones económicas que no se puedan mantener estudiando durante este periodo de crisis. Y otra también, ¿qué piensa de la educación para extranjeros que muchas veces vienen a estudiar a nuestras universidades públicas por supuesto que sin abonar? Bueno, no, no tengo noticias de, puede haber a lo mejor ahí, pero no he recibido ni de la Federación de Estudiantes ni de los centros. No hay una merma así que se note masiva. No, creo que hacemos muchos esfuerzos para que eso no ocurra. Es más, la Secretaría de Bienestar tiene como política que, digamos, la venimos sosteniendo hace tiempo, que si se detectara algo así que no está cubierto por una beca porque pasó algo después que se otorgaron las becas o tiene problemas de alimentación y demás, tratamos de solucionarlo. No, si hay algo no es ni remotamente masivo. Bien. Y respecto a lo otro era... De los extranjeros que estudian en nuestras universidades. Son bienvenidos porque además finalmente están en el país, consumen en el país, pueden generar cosas en el país, no me parece que la xenofobia sea un buen... Mauricio D'Alessandro, no desde la xenofobia, sino desde por ahí un periodo de crisis en el que estamos, en el que muchas veces es escaso los recursos para la salud o para la educación nuestra y D'Alessandro me parece en su momento en un video también contaba que en las universidades en una clase particular que estaba había cerca del 40% en ese sector de gente extranjera. Entonces, bueno, ¿cuál era su postura simplemente? Eso que está bien. Es una cifra... Nosotros no tenemos ni remotamente esa cifra. No, por acá en Tandil posiblemente no. No creo que a ningún lado. No creo que a ningún lado. Salvo que fuera un posgrado. Los posgrados sí, pero además los posgrados generalmente son pagos. Correcto. De manera que ningún posgrado no involucraría... En general, salvo cuestiones muy menores, tiene impacto en el presupuesto de la universidad. Pero yo creo que no es bueno empezar con eso porque cuando uno empieza a decir bueno, como no hay problemas financieros con las universidades, a lo mejor podemos cobrar algún arancel. ¿Por qué no? Los que pueden paguen un arancel. Estoy totalmente en desacuerdo. Dejemos las cosas como está. Justamente, la defensa no es solamente por el presupuesto. Es porque están pasando digamos cosas alrededor de la educación que requieren que defendamos ciertos valores centrales que nuestra universidad ha tenido. Perfecto. Gracias. cogobernada, gratuita, pública, regional, de calidad, con pertinencia y ligada a la sociedad. Eso no es negociable. Roberto, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. El contador Roberto Tazara, rector de la universidad, charlando en el desayuno, dejando muchos títulos. 12 minutos.